Quiero contarte los sueños que me lastiman Si en cada surco que abre queda una huella de herida Si Gardel como Chupanqui nuestra patria representa No hagan callar sus canciones con la música de afuera Si la patria somos todos luchemos por defenderla Y ahí un día tendremos hechos que en vez de tantas promesas Sufrió mi patria por ver la humanidad de la guerra Pasó el tiempo pero sigue llorando el dolor de su sencilla Yo vi a mi padre de peón hacer patria a su manera Siendo achero crió a sus hijos y se murió en la pobreza La patria se hizo a caballo y el gaucho, el gaucho peleó por ella Y hoy quieren prohibirle al criollo el revén y las escuelas Yo solo quise decirte patria, patria te quiero de veras Y beso el paño sagrado de mi querida bandera Y beso el paño sagrado de mi querida bandera Y después de Juan Antonio Márquez ¿Cómo se dice? ¿Y cómo se dice, gordo o borracho? Tuntuní, surgení Hoy me tuntuní ¡Pero calla! ¡Ah! ¡Abró el hermano de Gandhi! ¡Mirá! ¡Qué te lo sacaste de Gandhi! ¡Basta! 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 Y ya llegaron los invitados ¡Esa fue en Corián! ¡Oh! ¡Oh! ¡Felmetín! ¡Oh! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren qué belleza de mujer! ¡Hola, Fer! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Va a bailar! ¡Hoy va a bailar! ¡Bueno! ¡Puede ser! ¿Lo trajiste a Peter Alfonso o no? ¡No vino Peter hoy! ¿Cómo que viene si viene a Peter Alfonso? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Me encontraron la muleta a Peter Alfonso? ¡Con los dragones va a bailar! Es que estaba haciendo... Sí, mirá, me vine... ¡Mirá qué lindo! ¡Sí! ¡Bien para el día! ¿Sigue con el Mago usted? ¡Sí, claro! Con Radagás, con Agustín, con Agustín... Tenía dos hombres bastante bonitos... ¡Bueno, bueno! ¡Una puede elegir! ¡Si se puede elegir! ¡No descalé, Kevin! ¡Qué lindo, Kevin! ¡Qué lindo, Kevin! ¡A ver, vamos! ¡Ahora que entramos en este, mi verdad! ¡Hangunma reyjón! ¡Hangunma reyjón! ¡Hangunma reyjón! ¡Hangunma reyjón! ¡Sí! ¡Dice que está muy contenta que estés aquí! ¡Gracias, señor! ¡No, de los meones! ¡Dice que sí! ¡Sí, sí! ¡Hangunma reyjón! Escuchame, ¿cómo se dice gracias? Porque le quiero decir gracias... ¡Kumma uó! 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 Acá no es mí, está muerto Pero no, no, no Si vas al lado de Mirna, por ahí Constitución Derecha ¿Cómo estáis? Y apurate porque ya arrancaron Chicos, bueno Está de postre, se quería ir Escucho, vamos a levantar las copas Vamos a brindar Por estos dos grandes invitados que tenemos hoy Estamos nosotros también Sí, 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 ustedes también, ojo A los ojos Gracias por haber venido, brindamos con ustedes también Bien, eh Y quiero que me cuenten esto No se vayan a chupar con el coche Papelones, papelones estando borrachos Arranquemos fue así Te pusiste en pedito Directo al estribillo Directo al estribillo Sí La introducción acá ¿Algún momento pasaron un papelón borracho? ¿Podemos contar la que pasamos juntos? Dale Porque ya matamos dos pájaros un día No, me muero Sí, hacé la larga A ver, ¿cómo era? Mar de Plata Sí Estábamos haciendo temporada Chorros ¿Esto pasaba o no? Sí, sí, chorros Usted estaba con nosotros Sí Fer había hecho chorros Todo el año Todo el año Todo el año En Buenos Aires 2018 En Buenos Aires Pero nos iba a visitar muy asiduamente A Mar de Plata Correcto Nos extrañaba Y entonces hicimos un asado Quien les habla Usted fue también Usted se hace el boludo porque es el conductor Y tiene que televisar la anécdota Parece una puta de saco Claro Y la señora No comía Tomaba nomás Y le cayó un poquito más la bebida Sí No había un tente en pie No, ahí va Faltaba 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 Claro Claro Yo Tandil Exacto El salamino Rodrigo Noya dijo Yo llevo toda la picada Sí La única picada que llevó fue un auto Fórmula 1 A 140 por la... Que no hay... Hay que tener cuidado con eso Concientizarnos Porque tengo un amigo que murió en una picada No me digas Se tragantó con el carozo una ceituna Y... Y vos sabés que... Parampans Ay, cómo me gusta Escuchá Y este... Y la chica No había salamino No había queso No había nada Y tomó de más Tomó de más Y cuando yo grité A comer A comer A comer Faltaba No Estaba tirada Estaba dormida No Cuéntelo 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 usted Una chica tan linda Bueno Se durmió en un sofá No sé cómo cerrar Se durmió en un sofá Cuente todo Bueno, me quedé dormida ¿De ser bien? No Ah, pensé que todavía ¿Por qué? No, no, no No, eso es la playa nomás En playa grande Sin papel No es la cosa Te dormís Me quedó dormida No, quedó dormida Comimos el asado Postre, café y todo Y en algún momento dijimos Vámonos todos Y que en algún momento Se va a despertar Y seguía durmiendo No se despertaba No se despertaba No se despertaba Estábamos escondidos Como unos boludos Un pedalín importante Sí, hasta que hubo No sé si fue carna o alguno Que la fue a despertar ¿Cómo se despiertan borrachos Y o borrachas? Yo le pedí una cachetada ¿Sí? ¿Sí? No, despacidad Hay técnicas Hay técnicas Hay técnicas Hielo en entrepiernas Eso Ojo Yo nunca Agua en la boca Yo el hielo Lo pongo para chupar algo Claro ¿Qué tipo de borrachina Le se agarra a ustedes? Y a mí la dormilona No, a mí la dormilona ¿Una? Sí Bailo Como que me agarra Un momento efusivo Sí Bailo, me río Todo, todo, todo Y a los cinco minutos ¡Pum! Uy, se cortó la luz A mí me hagan razón No, no, no es papelón El melancólico No, yo le pego alegre Le pegás alegre Alegre Pero no tomo mucho yo Entonces tomo Dos vasos Sí, con muy poquito A mí me pasa lo mismo Los pedos míos son un accidente Yo chupo hasta que veo que ¡Epa! 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 No lo veo venir Y ahí corto yo Ahí corto No, yo me pedí un pedal tremendo Con eso, esa bebida brasileña Con el limón Caipirinha Caipirinha Me dice calor Diciembre Claro ¿Qué tenés frequito así? Tomate esto Es agüita con limón Sí, mira que yo no tomo alcohol La creche siempre caigo Mira que yo no tomo alcohol No, esto estaba divino Tomo ¡Epa! 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 Dame un poquito más Y me da un poquito más Y me da un poquito más De fracón mejor Mira que es la tercera Mira que es la tercera Para mí era agua con limón Era agua con limón Hasta que en un momento La primera vez en mi vida Caí de espaldas Decí que caí en el pasto Porque caí sin hacer Sin pararme con las manos Nada Caí, me pegué en la nuca Y me quedé mirando en un día divino Y miraba las estrellas Sentía que las estrellas Se me venían atacando Me apreció Angi Arbezú Me apreció Angi Arbezú la cabeza Oh, mirá lo que vio Lo que vio venir ahí Con estos invitados Venga, Moro Moro cocina, mirá lo que sé Toma Metili para vos Tenemos una corita rellena Bondiola, los clásicos Corita rellena Bondiola, clásicos chorizos Choriz Rocky Choriz Rock, no sé lo rico que son los chorizos Y que me sigan en Instagram Moro cocina Moro cocina Muchas gracias Traigan para el próximo programa Colita rellena Ahí está Sírvanse Chorizito Primero las damas, por favor Ese, mirá No, denme carne a mí Ese quesito me corresponde, muy bien Como me conocés Che, escuchame, viste lo que nos había pasado En el camarín hace un ratito Que veíamos que hay ciertas situaciones Que vive uno a diario Sí Que son como imposibles Cuando vas a un kiosco No, en la ruta A mí me pasa en la ruta Que digo, estoy cagado de hambre Y digo, vamos acá Y compro ese sanguichito que viene en triángulo No, lo de liga Y que estás así Y así Dame la llave esa de mierda No, tenés que dinamitarlo No se pueden abrir El hombre fue a la luna El hombre fue a la luna Y todavía no lo resolvimos Cómo se tira el inodoro Que nos queda perdido Y cómo abrir esos paquetitos Si no hay cuchillo No lo puedes abrir Lo tenés que asesinar El blister No, no, pero ¿No viste ese? Recién tenía datos en el camarín Tenía la leche en polvo La leche en polvo, sí Y no lo podíamos abrir Y era No, y el blister Yo ahora que tengo que tomar Un 10 remedio diario Y cuando vos querés sacar las pastillitas ¡Tac! Perdón, perdón ¿Me alcanzás la ferocaina? Sí, sí, sí Es tremenda, es tremenda O la mermelada Hace poco también Dije, vamos a arrancar Cuidándonos Compré una bolsa De galletitas Que también se abre No tiene la cintita Claro Y la quería abrir Y no podía ¿Ven? La tijera Una vez que pelé Con la galletita Después que la... Sí, agarré la mermelada Comer, quiero comer Y la mermelada era Parecía como que Alguien me decía No vas a comer No vas a comer Dame la mermelada Poner agua caliente Bueno, era dietético todo, viste Sí, pero dietético A mí lo que me gustaba hacer Yo tenía un cúter Chiquito siempre en el bolsillo Y agarraba Llegaba al bar Del teatro De la ciudad de Córdoba Entonces yo cortaba Le agarraba Los sobrecitos de azúcar Y le hacía un tajo Con el cúter De cada lado No, que cuidado Y entonces Luego venían ¿Eh, cafecito? Sí, cómo no Escuchame Me encanta Qué rico está esto En la bocha de la ducha Poner un cubito de sopa Sí, te lo he dicho Cuando abres la calentilla ¿Qué haces, silba? Vos estás bien con la de acá Sí, estoy muy bien Mirá que hay que votar por vos Bueno, tenemos el mismo corte Sí, sí, sí Aparte, hoy lo bautizó Chichilo lo bautizó Con un nuevo sobrenome De Star Wars De Star Wars Igual, igual Ahí viene Star Wars Mirá lo que es el casco Mirá lo que es el casco Ahí viene Hermoso, hermoso Papá 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 Me falta la espada Decí a ver Soy tu padre Sí, decime Decime en serio Mirá acá y me decís Soy tu padre Soy tu padre Es igual Es igual Bueno, avísenme Avísenme Si necesitan algo De Los Ángeles San Francisco O San Antonio No, le rezo a Los Ángeles Y empezaba a pedirle Para ustedes también Cosas Dale Tuve una cita ciega Con una chica Ay, qué lindo Hermoso Pero un bar lleno de gente Me dice ¿Cómo te voy a reconocer Con tanta gente? Le digo, fácil Vas a ver que me vas a mirar Y vas a pensar Ojalá que no sea ese Muy bien Me encontré con la chica Me encontré con la chica Me dice ¿A qué te dedicas? Le digo Soy técnico en propulsión De productos refrigerados ¿Y eso qué? Vendo helado en bicicleta Está muy bien Está muy bien Y vos, ¿a qué te dedicas? Ella me dice Yo soy hacker informática Opa No, contame algo más ¿De tu vida o de mi vida? Me he dado dos cosas El último No El del caníbal El del caníbal La veía la mamá en la cocina La mamá caníbal Revolvía una olla Y el del caníbal le dice Mami ¿Cómo te das cuenta Cuando la comida está a punto? Cuando lo pinchás Pinchás con el tenedor Y no te cagas la puteada Vaya Vaya Ponete los dientes al revés Acomódese la dentadura Acomódese Por favor Que está Al mar Ahí está Tatuar El Toto Paniagua Decía cada disparate Y después lo ponían El Toto Paniagua Hay una famosa Que le dijo Olga ¿Abrió la claraboya? Le dijo mi vieja Y Olga le dijo Sí, está herméticamente abierta Pero viste que hay gente Y al vecino tuyo Que le preguntaste a la mujer Cómo estaba el marido Que tenía un problema Ácido ¿Quién tenía? Ah, no, no Porque la muda Que era una vecina también Que hablaba hasta por los codos Por eso le decíamos la muda Le preguntamos cómo había estado El marido Se había hecho unos análisis Y dice No, lo que le salió Que tenía ácido único Yo siempre le cuento De la señora Que trabajaba en casa Que se había pedido Un golpazo terrible Entonces cuando le digo ¿Cómo está? Bien, dice Estoy con el antimaflatorio ¿Qué posible de pronunciar? Para, cuando vos armás ¿A poco vos armás Con tus rutinas? Sí, claro Gente que vos conociste Te cruzaste Sí, los personajes Sí Los estereotipos Algo así parecido Le pasó a mi viejo A papá Osvaldo Que nos está mirando Un beso grande Un beso, maldito La Conce Que nos están mirando Todos Mi viejo va a ver A mi abuela Que estaba internada Y va y le dice ¿Qué tal? Le dice a la enfermera Vengo a ver a mi suegra Que tiene cistitis En una pierna ¿Cómo? Y entraron Las enfermeras Ah Se entraron a llamar De a una Marta Cuéntale Por favor Dígale señor De a una Cinco eran Dígale señor Que tiene su suegra Y mi viejo ya canchero Se agrandó Vienen a verme a mí Dígale que tiene su suegra Sí Tiene cistitis en una pierna ¿No será flebítico? Eso también Eso también Eso tiene la otra pierna En la derecha Mi tía Mabel Mi tía Mabel Dice ¿Te hiciste el banali De la diabetes? No Diabetes Diabetes Bueno a veces no te sale una palabra Bueno ¿Puedo contar una rapidito? Sí por favor Para eso vino En Uruguay Tenemos muchas murgas Sí Hay una murga muy famosa La reina de la teja Que fue a Estados Unidos A cantar Mira Y cantaron en Nueva York En Nueva Jersey Y hay un amigo mío Que los llevó Entonces Imaginate 17 tipos Montevianos Que por lo general No habían salido del país Ni habían ido a Colonia Claro Van a Estados Unidos Claro Y en el aeropuerto Imaginate Año 80 y pico A principios de los 90 Ven una máquina De gaseosa Imaginate Era un robot Era Era Robocop Era la NASA Ven eso Y dicen Uy ¿Cómo es esto? Y mi amigo le dice Le pone moneda Y empezó a sacar Y tenía monedas Viste Los dólares Entonces le empezó a poner Y La moneda De 10 centavos En Estados Unidos Se llama Dime Se escribe Dime Entonces le faltaban 10 centavos Y en el visor Le empezó a salir Dime 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 Se acercó Y le dijo Una Coca-Cola Parece joda Parece joda Pará 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 Y este Este que es más Es más malo que todos nosotros juntos Lo miró Viste Y el otro decía Una Coca-Cola Y le decía Hablale fuerte Y en inglés Ah en inglés ¿Cómo se dice? One Coke Y le decía One Coke Media hora hablándole Le empezó a pegar la máquina Viste Pedile vos que tenés el acento A mí no me sale Maravilloso Mirá Mirá Ernik Tocha que seo Ernik Con el aplauso Para el más Ernik Otro Otro monstruo Siéntese Un genio Un genio ¿Cómo andas bien? Mirá Más que un genio Es un Ernik Es un Ernik No es un genio ¿Cómo están? Sí bueno Yo en realidad soy Como les dije El entretenedor Sabía Que la vez pasada Lo hice en una fiesta Colectividad coreana Y no me entendieron Claro Yo no sé si fue el idioma o qué Sospecho que fue o qué ¿Eh? Qué flash Pero no es trabajar ¿Era esto o la guardia urbana? Reflexión Vamos a ver algo Estamos ágil Estamos ágil Y reservado Tomé mate todo el día Bueno hoy en la mañana me levanté Fui a votar Y fui a comprar un poquito de pan Y con esta bolsa Digo ¿Por qué no hacer un truco con esta bolsa? Bien Lo compras pan ¿Cómo se llama el lugar? La panadería La panadería Bien Luego vos parecía la de ella ¿Eh? Sí, casi Lo compras carne ¿Qué sería? ¿Compraste eso? ¿Qué sería? Bueno, mira que bien Estamos en la red de internet Bueno El carnicero de la vuelta de mi casa Se suicidó la semana pasada Sí Se tiró al vacío Y bueno Vamos a ver algo Había otro mago Estaban todos ocupados Aparte tengo RT Por eso estoy acá Bueno Bueno Vos que sos prolijo Y llegás a ti Y tenés RT Vení vos Bueno Chicho Vos tenés algo ahí Una pelotita Quiero que la tires Y la tires acá Invisiblemente Tírala Ahí está Tírala Ahí está No No pasó nada A ver Fer Tirá por acá Una pelotita Tirá ahí Bien Ahí está Muy bien Muy bien Sí, una pelotita De color roja Bien Vamos a ver Vamos a ver Ensa, ya Ensa, ya Chichilo Otra vez así Tirá por acá Tirá No, no va Tirás así Y ahí está Dos pelotitas Bien Y la tercera Por la tercera Tiene que salir ¿Por qué? Por la tercera Es la vencida Como cuando uno va a comprar leche Al supermercado chino Comprar dos H de leche Siempre Por la tercera Es la vencida Tirá para ahí Tirás acá Ahí está Bien Si ahí está Y acá Fíjate Tres pelotitas Está muy bien Qué chico Bueno Tengo tres pelotitas Una, dos, tres Bien Sebas Podría ser magia Si quiero Tiro objetos a la distancia Bien Tres Quiero que pongas la mano ahí Por favor Bien Agarro Sí, sí Agarro esta pelotita Y quiero que la tengas acá Cerrá la mano por favor Cerrá Una segunda Sí, ya Soplo Hago Pac Pac Abrí despacito Y aparece Eso Chorro Es muy simple Es muy simple Vamos a agarrar Fer Coloca la mano ahí Vas a cerrar ¿Te gusta la magia? Sí Tendría que gustarte Sí Bien Hago ahí Hago así Pac Y ahora sí Abrí despacito Vos tenías dos Y fíjate que aparece Una Eso Dos y tres Tres Te voy a contar Te voy a contar con más Te voy a contar con más Te voy a contar con más Estás casada con un mago Por eso mismo Vas casada Convive Convive No, tampoco Por eso estamos felizmente de novio Se llevan bien No vivimos juntos No amo Novio, novio Pero es un tal Entonces un Madagascar Madagascar Se llevan bien No se casen ¿Sabes cuál es el éxito del matrimonio? Caminar 20 kilómetros por día Al mes estás a 600 kilómetros No convivimos Eso es el secreto Dice que haces una Voy a llenar de Rodagascar Claro Agustín Bueno y voy a llevar esta pelotita La llevo acá al bolsillo Sí La segunda pelotita La dejo acá en la mano Y la tercera la llevo al bolsillo ¿Cuántas pelotas me quedan acá en la mano? Una Tres Una Dos Tres Vámonos 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 Esta pelotita la llevo acá al bolsillo La segunda la llevo a una mano Y esta acá al bolsillo ¿Cuántas tengo? Una Una Tres Uno Dos Tres Te voy a contar bien cómo es Me llevo esta acá al bolsillo nuevamente Esta la agarro y la dejo acá Y esta la llevo por acá Despacito Y ahí Ahí Despacito ¿Y cuántas tengo? Y ahora catorce Ninguna Ninguna Increíble Toma Te doy una pista Muchas gracias Y sigan disfrutando Cuálte el aplauso Porque vamos a ver Gracias Escúchame Hágame un favor Me quedo con la pista Señor Italí Sí, por favor ¿Me puede traer los productos de limpieza? El balde ¿Sí? Pero con una condición ¿Qué condición? Es el spin mop ese Es que yo La única forma de llegar a todos los rincones Es con este balde Y además no me hace doler los brazos Las manos me las cuida Y además, ¿sabés qué? Es Industria Argentina Papá Daniela Araba Verónica 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 Parrilla Carlos Parrilla Carlito Parrilla Hermoso Grande Hermoso Hiperhumor también Hiperhumor llegaste a ver Hiperhumor, sí Sí, lo miraban mis viejos Y me encantaba Hermoso A mí me encantaba Por ahí, obvio Era chica y algunas cosas no entendía Pero yo me quedaba ahí Maravilloso Me quedaba ahí mirando Ya las caras de ellos Para nosotros los uruguayos Sí, claro Para el pueblo argentino Los uruguayos Y porque hubo varios programas ¿Viste? Telecataplum Hiperhumor Las caras de Spalter Cuando Le pedía zapatillas de barco Improvisaban Improvisaban mucho Sí, improvisaban Pero escribían No, tenían el guion Eran bichitos Que se sentaban a escribir Estaban 12 horas escribiendo Claro Y después se tomaban Y después se tomaban esas licencias De improvisar Más que nada Mi viejo de Spalter Pero Porque tenían química Tenían una química bárbara Sí, se notaba Que habían buscado también Que tiraban el primer chiste Con uno de los actores Que más me tiento Además de Bonal Es con el señor Yo también Yo con el que más me tiento La vida es con él Lo miro Y es una cosa Y yo Me hace desacordar Porque tu viejo Tenía esas cositas Como diciendo Me estoy por reír Y me tengo que morder Pero es increíble Lo que nos reímos Además el señor Me salvó la vida a mí Es verdad Es verdad Esto no es joda Es verdad En Punta Leste Porque estábamos grabando Pero literalmente ¿La que salió la vida? No, oiga No, no No Estábamos grabando Hacíamos Expedición Robinson ¿Se acuerdan del programa? Sí, sí La parodia Se llamaba Expedición Jacobson Una producción impresionante En la época que Vio Match Teníamos una producción Que le pedías un barco Y te lo traían De la puerta Y fuimos a grabar Y hacíamos la parodia esta Y nos tiraron en una canoa Claro Había un bote De esos gomones Y nosotros en el agua Haciendo Roba de Niro Y al Pachín Suba Se dio vuelta el bote ¿No me diga que entró Greenpeace? No No sea malo No Vino a quejarse Greenpeace Vino a quejarse Vino a quejarse Él sube Quiero yo en el agua Flotando Entonces dice Subí Y yo no, no Arrancá y vamos No puedo subir Por el peso mío Y por el agua Fizos cansados muertos Muertos, cansados No es que hay rocas Si yo salgo Te rompo toda Y el canal Nos llevaba al mar Nos llevaba al mar Que había una roca terrible Era una desesperación Pupito dejó de filmar Nuestro camarón De la desesperación Este petiso Como en las películas Le hizo Pedó un grito Y sacó fuerza De donde no tiene Y levantó 120 kilos Tremendo Te juro que no sé Cómo hice Porque Terminamos llorando Llorando Diciendo Mis hijos Quiero hablar con mis hijos Tremendo fue Increíble Las cosas que hemos pasado Dame un beso No, no Aprodúsa Bueno Ahí nos vamos a vivir juntos En el grupo nuestro Faltó Fernanda Metilo hubiese sido Una figura Diana Orisky Y Sandra Montiagudo Dos reinas tuvimos Dos reinas Pero la señorita Estaba a tono No, hubiera sido espectacular Y ahora hay que sumar más Hay que sumar Escuchame ¿Tenés talks? Sí ¿Toc-toc? Sí, tengo No sé Las escenas Tienen que estar cerradas Las escenas Tienen que ser Sí, los cajones Todo tiene que estar cerrado Ah, ¿en serio? Sí ¿Y si alguno cierra Medio mal? No, no importa ¿Lo empujás o te fijás? ¿Qué pasó? No, me fijo Si lo puedo acomodar Sí Pero si no No sé Esto que sacás algo De un cajón Y te vas y lo dejaste abierto No, no ¿Qué pasó? Niña que tiene muchos zapatos ¿Lo tenés así nomás O lo tenés ordenadito? ¿Caja? No Los tengo que se vean Que se vean Pero por ahí A veces se pone uno rojo Con uno verde Pero son del mismo número Son del mismo número Yo me descubrí un talk nuevo Que no sabía que lo tenía Siempre cuando arreglo Toda la ropa mía La doblo Y la acomodo Siempre dejo un pulador afuera Arriba de la cama Doblado, ¿eh? Dobladito Toda una cosa muy linda Y lo veo Y lo único que hacer es esto Lo dejás Y después te lo ponés acá Y este otro Es que te ponés ahí Vos me lo ves Me vas a ver en verano Con 80 grados de calor En la playa Es como la capa de Batman Exacto Ahí está Sí, claro Yo descubrí otro nuevo también Yo me saco las zapatillas Zapatos Cualquier calzado Y no vaya a quedar El derecho para acá No, no, no Hay que ponerlo como va Sí, sí, sí No, no, no puede ser Yo tengo muchos Muchos Ese es uno Después cuando termino de comer Jamás los cubiertos cruzados Siempre así Bueno, pero eso es una ley de Estoy harto de ir al auto A ver si lo cerré Pero te lo juro Le pongo la alarma Dos pasos Yo también Y hago así y lo abro Porque digo, está bien Y se abre y se cierra Veo que se cierra Y me voy ¿Y con el gas? ¿Por qué se va punteando en el campeonato? No, porque tengo todo eléctrico Ah, si no, ¿se abriría la llave? Sí, claro Cada rato la se abriría A mí me pasa lo de las ojotas Yo con las ojotas me pasa eso Sí Porque vos te levantás dormido a la noche Y estás los ojotas al revés Sí Te agarran unas dudas Para ir al baño Claro Claro Que si me o no me o no me o no me o no Qué culiao Ven, la aparición ¡Vamos! He pedido a la señora Metina Por favor 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 Sí Por favor Por favor Por favor Por favor No tuve suerte este año con el sexo Estoy sin sexo Lo más cerca que estuvo del sexo Fue la sábana que vi El rey león ¿Viste? Lo más salvaje que vi Fue lo más salvaje que vi en la cama Te soy sincero Un desastre Me dice mi mujer Estoy muy maquillada Digo Si te digo la verdad ¿Me hacés un perrito con el globo? Muy bien Excelente Vos sabés que me llamaron del colegio por mi sobrino No me digas De ocho años mi sobrino Perdió fuego el pupitre Perdió fuego la silla Perdió fuego el pizarrón Digo Tiene ocho años Son quemaduras de tercer grado Muy bueno Ese es el Silva que queremos Con carne a la parrilla Llegó la diversión Con carne a la parrilla La fiesta Con carne a la parrilla Asado con humor Con carne a la parrilla ¿Dónde fue el show más incómodo Que actuaste? Que voy a decir Acá me sentí tan Incómodo Porque había Había una historia de Gardel De unos tangueros No, esto fue cierto Estaba en el Teatro Nacional Y viene una señora Del club italiano Centro italiano Acá De mucha gentilla Y me dice Nos vamos a contratar Para hacer un show Y me había visto en el teatro Y Román me dice Deje ir Qué sé yo Y agarré y fui Estaba Leviston Con el presidente Bailando Y viene la vieja Que me llevaron Y dice Espere que hay un campeonato De balsa ahora Uy, qué miedo La vieja de chica Acá me van a sacar Bueno, arranco Y la vieja estaba Digo, qué alegría Tenemos tres azafatas Del arca de Noé La vieja que me llevaron La vieja que me llevaron ¿Vos, Carlito? Lo más feo que me pasó a mí Fue en Village Un boliche que había En La Recoleta Sí Muy lindo Un boliche hermoso Yo laburaba de lunes a sábado El domingo estaba cerrado Y yo a las 12 de la noche Sentaba con Jorge Cabana En batería Y Jorge Espósito En teclado Y yo con la guitarra Arrancábamos siempre A las 12 de la noche Y siempre venía Mucha gente Que venía todos los días Y siempre me pedía Habitué Hace rato no hace mucha Y te pedían Los mismos cuentos Entonces un tipo Me dice Dale, Carlito Contate un cuento de gran gozo Entonces yo cuento Un cuento de gran gozo Termino el cuento Y un tipo Que estaba sentado en la barra Dice No me gustó una mierda De ese cuento Y yo era medio loquito En esa época A veces Yo cuento otro Y el tipo dice Es el tam O me gustó Y yo le digo Bueno Franco Le digo Mirá Yo tengo 20 minutos más Para hacerme el boludo Acá atrás arriba Le digo Vos tenés toda la vida Por delante Le digo Vení Contá vos Cuento A ver si yo me río El tipo viene En el escenario Yo me bajo Me pongo la barra Y el tipo dice Señoras y señores A mí no me gustan Y me canten Estoy a la mierda No, no, no Lloraba Me largue a llorar Atrás Me querían que volviera Yo no volví Le puso a cantar Jorge Con el teclado ¿Te largaste a llorar ¿De qué? ¿De risa? No De angustia De frustración Claro Sí De angustia Pobre tipo A veces te pasa A veces te pasa Vos vas a contar Un cuento determinado Y encontrarse en la platea Una persona Que tiene que ver Con ese cuento Pero muchas cosas De Raúl son A veces te dicen Bueno Vení a contar El caso Siempre el extremo Es Jorge Jorge Ollaya Como decís Uy Te van a contar Un chiste Fuerte Entonces de repente Si vos vas a Tenés Se te ocurren Todos los chistes De Jorge Y vas a la fiesta Y son todos Pibitos adelante Son todos chicos No sabes dónde meter No, no, no No sabes dónde meter A mí me pasó En el barco En el crucero Crucero de fin de año Y el crucero de fin de año Un crucero familiar Ah, familiar Entonces vos salís Al escenario del teatro Y las dos primeras filas Son todos pibes Y digo Y la gente Evita el otro día En la pileta Va, claro Contás cuentos verdes Dejate con él ¿Cómo querés que cuente Cuentos verdes Todos los pibes Y un día Nos llama el director Del crucero Ahorita a las 10 de la mañana Y dice ¿Pueden venir por mi oficina? Llegamos Se animan a hacer un yoga A las 12 y media de la noche Sin chicos Porque estoy podrido Los reclamo, claro Los cuentos que conté La rica Aparte le tenés que decir En medio del océano Ni en un cabare de la boca A vos te da vergüenza A mí me da vergüenza Te lo juro por Dios Y la gente muerta Muerta de risa Llegó el momento Ahora sí Llegó el momento Tengo, mirá Tengo estos sobrecitos Tienen que elegir Un sobre cada uno ¿Cuál querés? ¿El verde o el violeta? A vos te tocó el violeta No, así no Por arriba, por arriba Por arriba, por acá Es un sobre Es un sobre Tiene una palabra O una palabra ¿Qué dice Jorge? En cuernos En serio No debes tener el chiste En serio Más la mujer dice Vieja En la calle Gordo con nudo Gordo con nudo Pero qué sé Gordo con nudo Paro en el semáforo Gordo con nudo Ahí está el gordo con nudo Es gordo con nudo Y dice ¿Qué hago? Y le dice A mujer Y a Adelio A Satan La mujer La mujer con el amante En la cama Los dos de nudo Que sé yo Y se escucha Una frenada Afuera Mi marido Mi marido El tipo Ahí se esconde en el placar ¿Viste? Entonces El marido Sube rápido Y la mujer De nudo en la cama Y empieza ¿Qué te pasa mi amor? Nada, nada Nada No me siento bien Y aparece el nene De dos años Y empieza a señalar Al placar Cuco Cuco Pará, pará Y la mujer Y el nene Cuco, cuco ¿Qué? Pero qué pará, pará Cuco, cuco Abre la puerta Y encuentra al amigo Completamente de nudo Dice Mi mujer Que se siente mal En la cama Y vos asustando al nene Sí Dice Ese Había un caballero Que llegaba Borracho Sí A las tres y media De la mañana Viste Por eso Era en serio Y viene chupado Así Entre el nene Y navaja Y hace ¡Oh! ¿Qué pasa? Dice Mi amor Estaba arriba Dice ¿Qué pasa? Te chupo de vuelta ¿Qué te pasa? Mi amor ¿Quién colgó En el nene Esta cabeza De venado? ¿Qué cabeza De venado Boludo Es un espejo? Me acordé De un tipo Que mantenía relaciones Con una señora casada Estaba en lo mejor Me encantó la frase Estaba en lo mejor Y la mía dice ¡Mi marido! ¡Mi marido! ¡Me metiste en el balcón! El tipo No alcanza a agarrar las pilchas Nada Se mete en el balcón En un frío Primer piso Llovía No se podía mandar adentro Porque estaba el dorima Mira para abajo Un tipo haciendo footing Esta es la mía Agarra el caño de desagüe Del edificio Se cuelga el caño de desagüe De costado Por las grampas ¡No! ¡Para la papa! ¡Po las guapas! Se desliza Y se pone a correr A lado el tipo Y el tipo lo mira Y dice ¡Buena! ¡Buena! ¿De siempre corre por acá? De siempre ¿Y así? ¿En bola? Siempre en bola ¿Y con el profiláctico puesto? ¿Sólo cuando llueve? ¡Qué bueno! A ver con otro sobre ¿Qué es lo que dice Carlito? Es mío este ¿Es tuyo? ¡Pollerudo! ¡Oh! ¡Mirá! ¡Sos pollerudo! Autorretrable Fue, fue, fue Fue, fue Y se ve la autorretrable El tipo viste que Lo mandan al cielo Se muere y llega al cielo ¿Viste? Y en el cielo había Dos filas enormes Una fila larguísima Larguísima Y la otra fila nadie Y el tipo va ahí Se pone en la fila esa Y dice ¿Aquella fila qué? Todos los maridos Dice Que los dominaban las mujeres Dice ¿Y usted por qué está acá? Dice Quiero ver qué dice su sobre A ver, a ver En cuanto lo vea A ver ¿En qué lo relaciona usted A esa palabra? Muy bien ¿O qué te hace acordar? O si te hace un chito Un chito de eso Sí Médicos 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 Hablando de eso Tengo Tengo seis llamadas Perdidas de mi oftalmólogo Seis llamadas Me tengo que ir ¿Por qué te tiene que ir? El deber me llama Es un malvenc Eso me hace acordar Al pulpito Estaba con la mamá pulpa Estaba por cruzar la calle Y la mamá pulpa Le dice al pulpito Dame la manito Dame la manito ¿Qué le dijo un jaguar A otro jaguar? Jaguar you No Yo tengo uno que es Mucho más pelotudo Mucho más pelotudo Porque estamos hablando De chistes pelotudos Sí Un gallego le dice ¿Sabes qué? No, no ¿Qué pasa? Me he comprado un audífono Dice que escucho La caída de una alfiler A mil metros Y el otro gallego dice ¿Cuánto te ha costado? Anoche A las diez de la noche Los cortitos eran hermosos Me echó Me echó el profesor De paracaidismo No le caía bien Uy, estamos hasta la mierda Arrancamos Sí, sí, arrancamos Y se dice ¿Qué te pasa, nene? ¿Qué te pasa, nene? Mi abuela se cayó en la terraza Ahora está en el cielo A la mierda Qué pedazo de rebote Hablaba un político Hablaba un político De un discurso Y si yo gano Voy a acabar Con los desnutridos Salta un flaquito De fondo que hagamos Me van a hacer miedo Caperucita Caperucita Golpeaba casi la abuela 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 Y abre la vieja Así sin corpiño Toda despenada Y dice Te he dicho Que no me rompa la bola Cuando el lobo Me está comiendo Váltima a ver al cardiólogo Váltima a ver al cardiólogo Doctor, doctor Me duele el corazón ¿Qué hago? Me voy a morir Espego y lo reviso Lo reviso el corazón Y dije Ya está Le doy un pañuelo ¿Qué hago con este pañuelo? Véndase los ojos ¿Qué por qué? Ojo Que no ve el corazón Que no sirve Lo peor de todo Es que yo escucho Toda esta cantidad De chiste Y después yo voy acá Si quiero contar Y no me acuerdo ¿Qué me pasa eso? Este te lo vas a acordar A ver, dale Shopping lleno de gente Lleno de gente El yerno Pierde a la suegra Dentro del shopper Es un hormiguero de gente Viste Y buscaba el del micrófono Había perdido a la suegra Ese Viste Está uno que habla por micrófono No me aprestá el micrófono Que perdía a mi suegra ¿Sí? Tomá Libre Como el sol Cuando amanece Yo soy libre Como el mar Es difícil olvidar Lo bien querido Lo que ha sido mi alimento En el pasado Es difícil olvidar Lo que he llamado Si los sueños de un futuro hemos perdido Es difícil olvidar lo que he llamado Si los sueños de un futuro hemos perdido Soy la que me persigue todo el tiempo Como mi sombra está siempre conmigo Es la dueña de todo el tiempo Es la dueña de todos mis sentidos Y el origen de todos mis sentidos tormentos de un amor que me lastima con el inmortal castigo de los sueños y cuando se me fue lastimó mi alma no es fácil olvidar, yo fui sueño después de haber vivido para amarla solo muriendo podría olvidarla y solo sur de la distancia que se mezcla fatal con los recuerdos matando lo que queda de esperanza y aumentando la tristeza en que me pierdo matando lo que queda de esperanza y aumentando la tristeza en que me pierdo las horas de un amor interminable al pasar me hiere por momentos y me dejan un silencio insoportable y a mi pecho gritando que te quiero y me dejan un silencio insoportable y a mi pecho gritando que te quiero momentos de un amor que me lastima con el inmortal castigo de los sueños y cuando se me fue lastimó mi alma no es fácil olvidar, yo fui sueño después de haber vivido para amarla solo un tiempo podría olvidarla solo un tiempo podría olvidarla ¡Gracias!